... Nuestra información de último momento se registra en Santa Cruz de la Sierra, donde en estos momentos incendia parte del mercado mutualista. Vamos con nuestra señal en el oriente. Pero estas tiendas se han quemado ya anteriormente cuando ocurrió aquel incendio voraz detrás del comercial y este lugar eran prácticamente tiendas precarias, podemos decir así, no era de material de construcción. Sí, este tipo de material, calamina y madera, y nuevamente vuelve a quemarse. Claro, aquel gran incendio que fue sin precedentes definitivamente. Pero, Joaquín, a ver, eso como enseñanza seguro que dejó muchas cosas, ¿no es cierto? Tanto los comerciantes como la gente que tiene que actuar rápido en situaciones de emergencias como esta. A raíz de lo que pasó en ese incendio de gran magnitud, ahora, Joaquín, hubo tiempo de poder reaccionar, hay extintores por ahí, es decir, ¿en algo mejoró este plan de alguna forma para tratar de salvar algo en el mercado o no? Vamos a preguntarle, señora, buenos días, ¿tienen extintores ustedes? ¿Tienen extintores aquí en el mercado? No, no tenemos, estábamos empezando recién, no tenemos extintores nada. Estábamos empezando recién después de que se ha quemado. Bueno, voy a acercarme al guardia de seguridad, uno de los que estuvo en el momento del incendio. Señor, ¿cómo está? Buen día, buen día, señor. ¿Usted vio el incendio, vio el momento cuando se originó el juego? No le señale de que no hable, que hable él, si lo vio. Sí, lo he visto yo todo. He visto yo que se inició a las cuatro de la mañana, justamente, vinieron dos personas como queriendo incendiar también, eran unos pitilleros de la calle, como queriendo amenazar para robar. Y entonces el juego se inició justamente en la primera caseta, fue producto por el... ¿Puede indicar dónde queda la primera caseta? Ya, nos va relatando. ¿Qué más vio? Aquí se inició justamente cuando ya empezó este incendio, justamente por un espiral antimosquito, que no pudieron tener mucha precaución. Hay personas que no tienen atentos con el juego. Ahí se inició todo y justamente a lo que ya tuve que llamar a mis guardias, no me hicieron caso, tuve que venir llamar yo a los bomberos y iniciaron el trabajo y el operativo. Entonces, ¿de este lugar empezó a expandirse el fuego? Sí, solamente de este lugar hasta acá, pero no se pudo más, hasta hay otro puesto, hasta otro más aquí, nada más fue para allá más, pero no avanzó todo, avanzó poco fuego nomás. ¿Cuentan con extintores? ¿Cuentan con extintores? Extintores unos, dos, tres, por ahí, más mucho. ¿Y la mayoría ya iniciaron los extintores o no habían los extintores? Solo baldes con agua y algo de sacos de arena. ¿Eros extintores así, colocados en alguna caseta? No, no había extintores, solo tuvieron que apagar con agua, con baldes. ¿Y en ese momento cuántos eran ustedes? Eran una pareja y una niña. ¿Cuántos guardias había para apagar el fuego? ¿Solo estaba usted? Yo no más soy el único que paro aquí, yo tiempo estoy aquí y aquí se inició todo. Llamó a los bomberos, llamó a los comerciantes, y lo llamé a los comerciantes porque estoy en el grupo, y más que todo a los bomberos les he llamado antes que se me apague mi teléfono baja batería. Esa es la policía que son 37 casetas que están distribuidos en diferentes pasillos. No, mentira, es solo uno, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete puestos. ¿Quemados totalmente? Totalmente, solo son daños materiales. Pero hay otras tiendas que han quedado de repente afectadas, ¿no de la misma manera? Hay otras aquí de allá, de la otra asociación, unos tres, siete por ahí por lo menos. Y se inició el todo. ¿Y desde cuándo que están vendiendo aquí, desde cuándo que empezaron a levantarse los comerciantes? Todavía hay que identificar el número de casetas que ha quedado incendiada, porque los números son bastante escuetos, por lo que nos está contando uno de los testigos. Hay que recordar que el mercado mutualista tuvo hasta hace unos meses igual un incendio, fue terrible, y nuevamente se presenta aquello. ¿Qué medidas hay que tomar para que no suceda esto en otro tipo de abastos? Bueno, estaremos atentos cuando la información lo requiera desde Santa Cruz. Hay más, Bania.